Señoras y señores, auténtico placer recibir en este plató de I Love You a Selena. ¡Qué bien, espectacular! ¡Qué guapa! ¿Cómo estás, cariño? ¿Una acá? ¿Una acá? Bueno, que ahora, Selena, bienvenida a la región de Murcia, bienvenida a I Love You. Que ahora, Selena, ya no eres Selena, eres Selena Leo. Sí, bueno, soy Selena Leo desde el 2002 que saqué mi primer disco en solitario. ¿Os acordáis de aquel tema de baila a mi son, 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 son? Pues ese fue uno de mis éxitos en solitario. Y además, Selena, que tiene una larga carrera artística, no solo cantando, sino que yo sé, y a lo mejor muchos espectadores no, que tú eres una grandísima bailarina. De hecho, tú empezaste bailando. Sí, exacto, empecé bailando en televisión. Mira, el primer programa en el que empecé fue en la quinta marcha. Ah, en la quinta marcha que presentaba Jesús Vázquez, ¿no? Bueno, en la época que yo estuve estaba aquí, que es Supermix. Aquí, que es Supermix, obviamente. Y Penélope Cruz también hizo alguna cosita en ese programa. También, de ahí salieron grandes asistentes. Y es verdad, es verdad, oye, de verdad os lo digo, os separo a las dos, ¿eh? Ven para acá, ven para acá, ven para acá. No, 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 me voy para acá, me voy para acá. Ven para acá, María, me voy para acá. Ven para acá. A la silla eléctrica, venga, ahí, ahí, venga. Claro, porque me vais a dar el programa, ahí. A la silla eléctrica, castigada. Perdóname, Selena, pero es que esto es como el patio de un colegio. Selena, ¿le podéis cortar el micrófono a María? Gracias, por favor. Selena, tú además me han dicho, y confirmanos, que bailaste con Enrique Iglesias. Sí, sí, sí. Cuéntanos más, por favor. ¿Qué queréis saber? ¿Cómo es Enrique? Bueno, no bailé con él, bailé para él. Ya, ya, para él. Bueno, sí que trabajaste con él bailando y tal. Buen chaval, ¿no? Fantástico. Pero a ti te pasa como a mí, que no os gusta más el padre. No. ¿No? A mí no. A ver, que levante la mano a las señoras que le guste, Enrique Iglesias. Vale. Ahora, bajo mano, levante la mano a las que le guste, Julio Iglesias. También. Empate, empate. Vámonos a la cocina, Selena. Por aquí no vas a pasar hoy, porque no quiero yo. Vamos a pasar hoy, que no quiero yo. Ahí. ¿Ves tú, cariño? Si quieres, puedes. Bueno, Selena, nosotros aquí presumimos mucho en la región de Murcia, y es cierto que tenemos... ¿Habías estado alguna vez por estas tierras? Muchísimo. He hecho muchísimos conciertos y muchas giras por Murcia. Me encanta venir, porque además se come fantásticamente. Se come de maravilla, es verdad. Y tenemos una gastronomía y unos productos... Fíjate, hoy, por ejemplo, vienen de Yecla. Imagina, habrás oído hablar mil veces del vinazo que hay en Yecla. O sea, en Yecla hay un vino de los más importantes del mundo. Entre otras cosas. ¡Viva el vino! Y ya estamos. Míralos, ¿ves? En cuanto le jaleas, entonces nosotros queremos aprender también otras cositas, que nos forman parte de nuestra gastronomía, pero también nos apetece cuando, verdad, hacemos una cena en casa, María, pues decir, hoy os voy a hacer una cosa un poco menos clásica. ¿Qué nos propones, Selena? Bueno, pues yo como he estado muchos años en México, y esto es algo como que puedes preparar en cualquier momento del día, pues dices, venga, un pica-pica. Vale. Pues voy a hacer tostadas de camarón, que vienen a ser gambas. ¡Qué rica! Tostadas de camarón. Y dices que es rapidita la receta. Sí, rapidita. Pues venga, vamos, venga, empezamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un plato para poner, por ejemplo, la cebolla. Muy bien. Cebolla morada. Sí, porque pica un poquito más. Aquí tenemos un plato. Me lo ponéis todo súper cómodo, cariños. Os quiero muchísimo. Madre mía yo. Porque me lo ponéis todo súper cómodo. El plato con una... Me encanta cocinar, pero vamos. Me encanta. Bueno, entonces, mientras vas cocinando, para que nos vayas contando, tienes un nuevo trabajo que se llama Loca. Loca. Pero ¿loca estás tú o quién está loca? Porque yo aquí tengo unas cuantas, ¿eh? O sea, yo aquí tengo unas cuantas locas. Pues yo también estoy un poco para allá, pero bueno, es que me he querido unir un poquito al ritmo del pop latino con este nuevo tema que, bueno, que luego escucharéis. Y bueno, pues ahí he llegado. El día 14 de diciembre hicimos el lanzamiento y estamos en plena promoción. Pues... Qué guay. Tú, que como yo decía en la presentación, nos hiciste bailar a todos los españoles sin excepción. No te miro porque me corto las olas. No, no, no. A los españoles y a los europeos. Bueno, vale. Y a los europeos, efectivamente, porque además fue un éxito internacional aquella canción con Sonia. ¿Cómo se pasa de repente de ser una chica bailarina que le gusta cantar tal a de repente arrasar en las listas de éxitos? Incluso con disco de oro. Sí. Disco platino. De platino. Y luego se convirtió en diamante porque vendimos más de un millón de copias. Es que eso es un reto absolutamente complicado de conseguir en el mundo de... Pues mira, yo toda mi vida he estado en el mundo artístico, con lo cual yo digo que fue la recompensa de todo mi sacrificio. Porque, bueno... Déjame que yo te ayude. Sí, venga, va. Sí, porque luego te voy a leer la manica y no quiero yo que esta. ¿Dónde ponemos la basurita? Eso te lo quito yo. Entonces, ¿qué dices tú que habías estado toda la vida en el mundo artístico? Pues sí, estuve como bailarina toda mi vida, bailando con artistas, también fui reportera de televisión. Si me ves llorar, no es por lo que estás contando, sino es por... No es lo que te voy a decir, ¿no? Pues eso, he tocado varios medios, he estado en televisión como reportera, en radio como locutora, bailarina, entonces llegó un momento en que... ¿Y cómo surgió aquello de Sonia y Selena? ¿Cómo os conocisteis? Pues nos juntó la compañía discográfica. ¿Ah, sí? Sí, era un producto ya creado. Vale, o sea, que no os conocíais. No, no nos conocíamos. Vale, ya tenemos ahí la cebollita, ¿qué más? Ahora tomate. Tomate, venga. Venga, tomatito. Vamos a quitarle el culete. Si quieres, me voy partiendo el aguacate. ¿Y lo pelo o sin pelar? Sí, a cuadritos también. ¿Pero le quito la piel o no? No, no. ¿Ah, no? ¿Con piel? Mejor, la verdura de las frutas se puede con piel mejor. Sí. O sea, que tú cuando llegaste allí a la compañía, te dijeron, vente para acá y te dijeron, mira, te presentamos a Sonia. A Sonia. Sí, bueno, hice un casting cantando y me dijeron, mira, cuadras por tu físico y vos te quedas. Querían una morena y una rubia. Y nos juntaron prácticamente para la firma del disco, vamos, que es que no tuvimos mucho... Mira, eso es interesante para la gente que nos ve, que hay muchas veces que es verdad que los productos discográficos son así. Hay un directivo de una compañía discográfica que de repente dice, se van a poner de moda los dúos y entonces de repente os junta a dos chicas y sale una maravilla. Y qué tal de feeling con ella, pero sinceramente, que ya ha pasado el tiempo. Antonio. Pues mira... ¡Qué bonilla! Bueno, pues no, pues si quieres que hablamos de la liga española. Lo pongo aquí, ¿no? Sí, todo junto. Me he lavado las manos, ¿eh? Y claro, no sé, ahí... Tenía que poner más tomate, ¿eh? ¿Sí? ¿Más tomate? Tenía que poner más de tomatitos, sí. A ver. Pues mira, al principio, bueno, pues era como todo sorpresa. Entonces al principio todo es bonito, como también en las parejas, al principio todo es bonito. Luego ya empiezan los problemas, pues el tema de convivencia, de... Mucho tiempo juntas. El otro día, mira, el otro día precisamente estábamos en redacción y estábamos hablando de la cantidad de dúos artísticos que... Que antes había y ya no hay. Y que ya no hay que sabían. Ese concepto de dúo o de trío. Y además que se llevaban mal, incluso. Ya no hay. Y decían, ¿pero por qué pasa eso? Y yo dije, como lo estás diciendo tú, porque hay muchas horas de convivencia. Y al final no es personas que tú has elegido de alguna manera. Y estás trabajando, claro. Claro, es como María Garo y yo, pues la gente nos ve aquí y dice, mira, tal, pero en el fondo lo llevamos fatal. Nos creamos muchísimo, Antonio. Tenemos mucha suerte. Vamos a ver lo que a veces sigue el tiempo. Luego salís fuera del plato y se estiráis de los pelos. No, no, no. Nos queremos mucho. Además, nos queremos mucho. Es raro en esta profesión que todo el equipo, pero el equipo técnico, los que salimos en pantalla, los que notan. Sí, es real. ¿Qué pasa? Son muy amigos. ¿No nos llevas bien? Bueno, hay que poner cámaras ocultas para ver lo que pasa detrás del plato. Pero si luego termino de aquí, de trabajar y me voy a su casa a cenar. Tú imagínate si nos... Nos ha ocurrido los otros. Por cierto, se cena fatal. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, pues hoy te llevas las tortillas con los camarones y un pitito de yecla. Claro. Vale. Mira, tenemos el... Ya estamos. Tenemos el tomate, tenemos el aguacate y la cebolla morada. Y esto es cilantro. 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 Se ha puesto muy de moda el cilantro aquí en España. Es muy bueno. ¿Qué pasa que...? En México se utiliza mucho, ¿verdad? Sí, muchísimo. Sí. Se utiliza para todo, para las sopas, para los entre meses, pues así un poco más fríos, para las... bueno, para todos los... Y dice además que bueno... Es muy rico de sabor. Es un poco fuerte, ¿eh? Si no se ha acostumbrado. Sí, es verdad. Mira. Prueba, prueba. Voy a llegar yo aquí a probar, aquí a... ¿dónde está? Mira, huele. Sí, huele muy bien. Vale. Nos gusta el cilantro. Hemos aprobado, los yeclanos han aprobado el cilantro. ¿Ha visto? Bueno, pues ahora todo esto se tendría que mezclar como en un bol, estas tres cositas. Para la gente que le gusta el picante, pues se puede poner unos jalapeños ahí... ¡Pues ándale con los jalapeños! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué ricos! Yo es que amo el picante. Yo soy... ¿Qué hago? ¿Mezclad aquí todo esto? Sí, menos el aguacate. Menos el aguacate, vale. Dame la cucharita. Una cucharita. ¿Y en México qué hacías? Pues mira, en México seguí grabando discos y haciendo muchas giras porque resulta que el disco de Yo quiero bailar. Yo aquí lo canté con Sonia, pero bueno, la compañía decidió que yo siguiera mi carrera en solitario y volví a grabar el disco Yo quiero bailar para México y Estados Unidos. Y en México escogieron la canción Yo quiero bailar como canción oficial del Festival de Acapulco. Entonces allí cantaba Yo quiero bailar en Acapulco. ¿Hicisteis la versión ahí de tal? Sí, pero la hice yo sola, grabé todo el disco en solitario y ya me quedé allí y también, bueno, pues estuve... Me monté una escuela de baile y... ¿Qué tal sigue por México? Muy bien. ¿Sí? Me encanta. Lo único que sí que es cierto es que hay muchísima contaminación y a veces es insostenible. Es que ¿cuántos millones de habitantes son? Ahí están todos. Todos, todos. Vale, ya tenemos aquí. Entonces, vamos a recuperar para que nuestros espectadores lo sepan. Ahora, cortáis en taquitos el tomate, cortáis también cuadraditos pequeñitos de cebolla y picáis cilantro, ¿vale? Lo metemos en un bol y aquí al bol se le echa aceite o algo. No, eso se mezcla un poquito y se le echa un poco de limón. Vamos a echar un poquito de limón. ¿Quieres que le pongo jalapeños o no, Selena? ¿Le pongo jalapeños de estos o no? Ya le he puesto troceaditos. Ah, que le has puesto troceaditos. Vale, troceamos unos poquitos de jalapeños. Sí. ¡Ándale! Para la gente que le gusta el picante, para que no, no. Le echamos un poquito de limón. Sí. Y vamos a preparar ahora las tortillas. Vale. Las tortillas es esto. Ya sabes que aquí nosotros tenemos la tortilla de huevo. Sí. Allí son tortillas de maíz o de harina. Estas son de harina. Vale. Normalmente se ponen en una sartén. Bueno, pero tú lo que harías sería calentarla un poquito, ¿no? Sí, calentarla hasta el punto que se quede tostada. Tostadita, vale. Sí. Entonces se queda tiesa. Vale. Hace cuenta que está tiesa. Miguel, se queda tiesa la tortita. Uy, qué peligro. No, ahí lo dejo, hijo. Tú ya interpreta como quieras. Un platito. Venga, un platito. Perfecto. Aquí está un platito. Vamos a quitar esto. Qué lindos son mis... Lola está que quiere ser artista. Quiere ser artista. Vamos a poner esta que está abajo. El plato está en sucio, no está... Es que no, no, no puede ser. Antri, por favor. Hemos creado un mostro, hemos creado un mostro. Bueno, ponemos la tortita. Ponemos la tortita ahí. Vale. Entonces ahora ponemos, pues, todo esto removidito con el limón. Sí. Y lo rellenamos un poquito. Ya, ya, mira, ya de primeras, de aroma... Se suele llamar... Es estupendo. Se viene un olorcito... Sí, sí, verdad. Sí, sí. Pico de gallo se llama esto. Pum, pum. Pico de gallo. Pico de gallo. Pico de gallo. Pico de gallo. Y nos hizo un plato así. Sí. Pico de gallo. Vale. Está riquísimo. Vale. Y entonces ahora le ponemos las gambas. Sí. Ahí se llaman camarones, pero... Están ahí en bañadas. Sí. Esto se prepara de la siguiente manera. Se pela la gamba cruda. Sí. Y se echa jugo de limón. Yo te asustes y canta muy bien la gamba. Se pone en el jugo de limón, ¿no? Sí, tú la noche anterior haces un jugo de limón y lo llenas, pues un recipiente por aquí. Y echas todas las gambas y se van a macerar con el limón. Se hacen en su juguito ahí. Entonces al día siguiente están como más blancas, que ya se han cocinado, ya no están crudas. Entonces se coge la gambita. O sea, la gamba cuando la metes en el cacharro con limón está cruda. Está cruda. Está cruda y se ha ido con el jugo de limón, se ha ido como cocinando, como macerando. Sí, se cuece ahí solita. Y entonces ya se ponen aquí de encima las gambitas. ¿Os podéis creer que estoy salivando? Y yo también. Está salivando. Qué buena pinta. Y luego se le... Yo esto lo he hecho a quien quiere. Yo se lo he hecho porque queda espectacular. Vale. Cucharita, salsa, voy. Cucharita. Y yo para qué... No, si no habrá, hija. No hay. ¿No ves que Lola quiere ser artista? ¿Para qué va una cucharita? Mira, tenedorcito. Venga, tenedorcito. ¿No podéis tener una cucharita? Ahí. Venga, traga, venga. Un homenaje de cocina, por Dios. A ver, venga. Venga, vaya de estrozo. Venga, cucharaza, venga, toma. Y entonces pues tú le echas la mayonesilla por ahí, así un poquito. Mejor compraros el bote, así que hace... Y lo echas... No, no, no. No, no es el bote. Porque esto... Aquí, hija, tienes que tener un cuidado con todo lo que dice y hace. Porque es que mira, se quedan pegotazos ahí. Y entonces, bueno, le echáis como un chorro ahí de mayonesa. Vale, vale, vale. Y eso luego, pues para adentro, ya está. Bueno, pues, fijaros, y se llamaría... Estas son tostadas de camarón. Tostadas de camarón. Ya sabéis, gambita toda la noche en limoncito para que se ponga blanquita. El pico de gallo, que es cebolla, tomate y cilantro. Y unos jalapeñitos, tal. Y un chorro de limón. Sí. Y quien quiera más picante, pues le puede echar así una salsita de... ¡Fuego! De un chico de limón o algo. Lo puedo probar. ¿Y el aguacate? Claro. Échale un poquito de aguacate. ¡Ay, el aguacate! El aguacate también va, pero por encima también. Es que fijaros que... Oye, qué plato más completo. Qué buena presentación, Selena. Cuando... Yeclanos, el próximo día que hagáis una comida en casa y tal, decís, os voy a preparar una torta de camarón estilo Selena. Ahí está. ¿Vale? Y quedáis allí de maravilla. ¡Papá, cariño! Luego esto se come así. ¡Qué rico! Pues normalmente se hacen tortillas más pequeñitas. Claro. Así, que son, qué sé yo, la mitad a lo mejor de esto. Y sí que se comen ahí, así, como tostada. Porque esto ahora se dobla porque no está tostado. Claro. Pero cuando está tostado, pues va toda para adentro. Pero qué preciosidad de plato. Bueno, espectacular. Un aplauso para Selena, por favor. Selena, vente para acá. A ver. Ahora... A ver si tengo las uñas de la boca. Ahora te pedimos un favor. Sí. Te dejamos un ratito para que te prepares y hagas lo que quieras y nos vienes y nos cantas. Claro que sí. Al final para eso has venido a I Love You, para traernos tu éxito loca. En unos momentitos va a estar Selena aquí cantando loca, pero ahora tengo que volver con mis imitadas. Te vemos en un ratito. Del ratito. Muchas gracias.